Bueno, bueno, bueno traders, en el último vídeo nosotros os presentamos la estrategia de Nikolas Darvas con la que él había pasado de tener 10.000 dólares a tener 2 millones de dólares en tan solo 18 meses y nosotros lanzamos una pregunta que era básicamente que en qué activo y en qué temporalidad queríais que nosotros la backtesteáramos y como podéis ver parece que os hayáis puesto de acuerdo porque casi todos habéis pedido el par de euro dólar en la temporalidad de un minuto así que nosotros en este caso así lo traemos le hemos hecho un backtest a la estrategia y a continuación os la vamos a mostrar primero de todo nos teníamos que fijar en la tendencia y esto lo mirábamos con el indicador del supertren y en caso de que el precio cruzara estas cajas de Darvas señaladas con estas líneas de color blancas entonces nosotros entramos en compra o en venta eso sí dependiendo del volumen si había un pico de volumen entrábamos y si no había un pico de volumen no entrábamos y aquí nosotros como podéis ver no hemos utilizado el volumen porque fijaros tenemos picos en zonas o en en sitios que no son relevantes comparados con los otros indicadores y no por ello es decir no por tener un volumen importante la operación tenía que ir bien vale nos ha pasado muchas veces que tenemos un volumen más alto que el resto y la operación no es buena y por el contrario nos ha pasado al revés fijaros aquí teníamos un volumen muy pequeño comparado con el resto y la operación ha ido perfectamente bien vale entonces sí que había veces que coincidía como por ejemplo esta vez que ha coincidido pero no siempre era así con lo cual el volumen lo hemos descartado lo hemos eliminado bien y otra cosa que no hemos hecho ha sido la siguiente fijaros aquí tenemos una una operación muy grande vale estamos una tendencia bajista y que esta vela sobrepasa la caja de Darvas pero fijaros tenemos un stop loss muy grande en comparación con las otras operaciones que normalmente tomamos con lo cual este tipo de operaciones con estos stop loss tan grandes concretamente nosotros lo hemos hecho a partir de 0,25% nosotros no lo hemos cogido porque si os fijáis si nosotros cogiéramos este tipo de acciones estaríamos muchas horas o incluso días con la operación abierta sin llegar a ningún lado vale con lo cual este tipo de operaciones no las hemos tomado hemos hecho una relación de 1 a 2 y todo igual como lo dijimos en el anterior vídeo si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis a verlo para que sepáis un poquito mejor de cómo funcionaba exactamente la estrategia así que traders aquí tenéis los 100 trades que hemos hecho con este pequeño backtest vale es un test que no es significativo para que un backtest sea significativo tendría que tener bastantes más trades pero bueno con esta muestra nos podemos hacer una ligera idea bien pues al final estos 100 trades los hemos sacado en tan solo 7 días es decir en aproximadamente un cuarto de mes la ganancia máxima que hemos tenido ha sido de 200 dólares y la pérdida máxima ha sido de menos 100 dólares la racha máxima positiva ha sido de 4 trades consecutivos y la racha máxima negativa ha sido de 7 trades consecutivos esto es bastante normal vale cuando nosotros tenemos un ratio riesgo beneficio positivo como en este caso que es de un 1 a 2 es decir por cada 100 dólares que podemos perder podemos ganar 200 normalmente las rachas negativas son más largas y las rachas positivas son más cortas ¿por qué? pues porque la probabilidad normalmente es negativa aún así que esta probabilidad no es muy muy negativa es decir está prácticamente a la par pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si nosotros hiciéramos un backtest más amplio seguramente este número cambiaría es decir este número seguramente disminuiría bastante con lo cual la probabilidad sería mucho más negativa que la que veis ahora y por cierto esto lo cambiaremos y pondremos negativa el profit factor es positivo es de 1,6 con lo cual está bastante bien es una estrategia rentable pero este número no es lo mismo obtenerlo en la teoría como en este caso vale que está extraído de un backtest teórico que luego hacerlo en real esta estrategia es un poquito más complicada de hacer y el hecho de tener que entrar a mercado vale porque entrar en limit sería muy complicado porque a veces habría movimientos que nos lo perderíamos inevitablemente disminuiría el ratio riesgo beneficio y también probablemente disminuiría esta probabilidad además al tener más de un indicador pues normalmente cuesta un poquito más que teniendo solamente un indicador y esto haría que el sesgo de error aumentara un poquito más con lo cual este número aunque aquí veáis que es un 1,6 normalmente a la realidad esto va a disminuir hasta cuándo pues no lo sé también depende de vosotros mismos cómo manejéis las posiciones cómo seáis de rápidos a la hora de tomar una decisión y además también depende de las comisiones que vosotros tengáis o de los spreads que en este caso tenga vuestro broker así que como hay estrategias que esto no varía mucho en esta estrategia concretamente esto variaría un poquito vale y el resultado final de este backtest es que con un capital de 10.000 dólares y un riesgo por operación de un 1% es decir de 100 dólares de riesgo por cada operación es de 3.200 dólares un porcentaje de un 32% en tan solo 7 días eso sí son 7 días que realmente son imposibles de hacer a la vida real porque tendrías que estar durante todos los minutos delante de las pantallas para tomar todos los trades con lo cual esto al final no es un 32% en 7 días porque es imposible porque al final nosotros también dormimos también descansamos también comemos no podemos estar siempre delante de las pantallas pero así de modo teórico esto es lo que obtendríamos eso sí esto es sin las comisiones ya que cada broker al final tiene sus comisiones y sus spreads y con lo cual este número disminuiría y bastante vale porque al final son 100 trades imaginaros que nosotros tenemos unas comisiones aproximadas de 3 dólares por cada trade aproximadamente 300 dólares con lo cual esto ya bajaría a 2 2.900 dólares que serían un 29% y además aquí no le hemos puesto los spreads que pueda tener nuestro broker con lo cual esto también disminuiría un poquito y también si esto lo hiciéramos a modo real pues evidentemente lo que os he comentado anteriormente si nosotros entramos a market el ratio no sería el mismo sería un poco inferior y la probabilidad seguramente también disminuiría con lo cual traders al final este número aún disminuiría un poquito más pero aún así como habéis visto es una estrategia que parece ser con estos 100 trades que es rentable que empezaría a los 10.000 y en este caso pues acabaría a los 12.900 prácticamente 3.000 dólares de beneficio y con un profit factor a la teoría bastante positivo y nada traders así como ahora veis estos números al final es una estrategia que cuesta bastante a nivel psicológico porque como podéis ver tenemos mucho rojo así que de vez en cuando vamos ganando pero como podéis ver tenemos tres pérdidas una ganancia cuatro pérdidas dos ganancias tres pérdidas dos ganancias siete pérdidas consecutivas una ganancia dos pérdidas una ganancia dos pérdidas una ganancia y aquí esto en verdad cuesta bastante de asimilar como podéis ver aquí lo que haríamos es prácticamente estar enrangados así que al principio ha ido mejor pero después se ha ido enrangando a esta estrategia yo sinceramente la optimizaría un poquito ya fuera tomando parciales aunque si tomamos parciales aumentarían las comisiones o por ejemplo disminuyendo un poquito el ratio o por ejemplo quitando algún indicador o de alguna manera simplificarlo un poquito más para que que luego en real no haya un sesgo de equivocación tan grande entre la teoría y luego la práctica y además también tengo que deciros que al final en un minuto hay muchísimo ruido y más en forex con lo cual yo lo que haría sinceramente es subir de temporalidad que temporalidad pues por ejemplo 30 minutos y además en otros activos pero bueno si lo que operase es forex pues yo aumentaría un poquito la temporalidad y además yo sinceramente es una estrategia que quitaría este indicador de la caja de dar ¿por qué? pues porque al final la verdad es que nos lía un poquito y a mí personalmente me gustaría más hacerlo de forma manual mirando dónde están estas cajas ¿vale? de una forma un poquito más manual sí que es verdad que esto conduciría un poquito a la subjetividad bueno bastante pero también es verdad que se ve un poquito más claro desde mi punto de vista así que traders espero que os haya gustado este vídeo dejadme un comentario abajo de qué os ha parecido y nosotros nos vemos en el próximo vídeo probando diferentes indicadores backtesteando diferentes estrategias y en definitiva también hablando un poquito sobre trading así que nada traders os espero en el próximo vídeo